Sin temática, hablando de lo que es en esta plática, brindamos mis penas y yo en esta base mágica. Vuelve el cerdo sucio disfrazado de arquitecto, que mi aspecto es de una niña y soy una puta al respecto. Yo soy el Tommy Highland del hip hop, echado del graf del barrio por ser en esta el mejor visor. Solo digo lo que siento y lo que siento es mucha pena, por ser el incendio en tu cena y la puta más bella. Pero como han pasado los años, los niños ricos ahora quieren ser grafos porque tapan sus bocas con baños. ¿Qué puedo decir? Yo, yo, más acción y menos parla, he cambiado ahora la inteligencia, no es mi única arma. Por eso tú me enfermas, por ser solo un esperma, me quieres enseñar a estas alturas menos penas. Y más, obsérvame, crítícame y no me saludes, algún día aceptarás que soy mejor que tú y no lo dudes. Estoy enfermo más que nada de soledad, me han aburrido los jueces de esta puta Navidad. Mi calidad, mi paridad, mi cualidad, mi ansiedad, han hecho de mí en este vida un perro sin piedad. Arbudo, ojeroso, sin miedo al misterioso, me he quedado solo, solo con mi vómito asqueroso. Por eso usted ya odio hasta el maldito.